Música Bueno tengo otra señal Miren me daba 3 cuando estaba enterrado Y subió a 22, 23 Aparentemente es una moneda Puede ser un botoncito también Miren Miren Es una moneda Pero está arruinada Miren como está Voy a tratar de limpiarla un poquito A ver si podemos averiguar Que clase de moneda es Bueno por lo que veo son 5 centésimos Pero no sé si es de las De las viejas No creo que sea de las de 1857 No le veo la fecha bien Está muy arruinada Capaz que es de 1940 y algo Muy verde la veo Después limpia Le pongo una fotito ahí de la misma moneda Si logro ver la fecha Seguimos Bueno tenemos otra señal Pensé que lo agarré un poquito con la pala ahí No sé que puede ser Pensé que era un pedazo de estribo o algo Pero no Muy finito lo veo para un estribo A ver si encuentro alguna pieza más Miren como hay arriba Está raro Está Es de bronce Pero está raro El estribo no es Bueno seguimos Bueno encontré un Un pico de botella No sé si será antiguo Se ve que hay como un basurero acá Y tengo una señal de un hierro Miren Hay más Más vidrio A ver si está entera Y voy a sacar este hierro A ver de que se trata Está interesante Bueno miren Se ve que era una botella antigua así Por la parte de abajo Miren Miren acá flují Pedazo de hierro Mucho vidrio Pero ya tengo casi sacado Miren una rueda Una rueda de De los arados Pero miren Miren ahí Es como una cáscara Es cáscara de huevo Miren ahí Cáscara de huevo Se ve que esto era un basurero Antiguo Por eso encontré La piecita esa Que encontré Anteriormente Vamos a seguir buscando Acá en esta zona Pues se ve que es un basurero Antiguo Vamos a seguir buscando Bueno seguimos En el basurero acá Miren esta señal Está saliendo hierro Miren esta pieza No sé que puede ser Puede ser de alguna lanza Acá se metía la caña Y esto puede terminar en punta Seguimos buscando Miren lo que ha aparecido Pedazo de botella antigua Por eso calculo que Esto es el fondo de una botella Por eso calculo que Que tiene que ser un basurero Esta rueda Miren tiene hasta Cáscara de huevo Ahí Se nota clarito Seguimos buscando Bueno allí están las cosas Del basurero Miren Acá Monedita Capaz que no coincide Con la fecha Muy arriba estaba Sí Estos son 10 centésimos Estos son del 60 53 No coinciden con la fecha Del basurero Estaba muy superficial Vamos a seguir buscando Bueno Seguimos la vuelta al basurero O no me da ahora Sé porque es medio de hierro Menos 15 Pero miren esto Como un pedazo De alguna pieza Un mango de algo A ver si se lo pueden ver bien Ahí va Como un mango de algo Voy a limpiar bien después Y voy a marcar el basurero Este en el GPS Parece un mango de algo Parece Seguimos Bueno gente Les voy a mostrar Las cosas que salieron ahí Del basurero Que encontramos acá Aparentemente Capaz que no es muy antiguo Porque estos clavos No son muy antiguos Clavo grande Pedazo de Pedazo de De chapa Esto que parece un mango De algo Esta piecita Esta rueda Esta piecita también Que no sé de qué Es muy linda De bronce No es de un estribo No sé de qué podría ser Si saben Pongan en los comentarios Tienen como Capaz que hay algún espejo O algo Si se puede Podemos ver bien ahí Ahí La rueda Capaz al principio De 1900 Esto parece como Que si fuera La punta de una lanza Podría Ser Bien como es Capaz que acá Que iba la La caña Y para arriba Acá la punta Pero no sé La verdad que no sé Y botella Pedazo de botella Que son antiguas El pico Me asombró esto La cáscara de huevo Ahí que se nota En la rueda ¿No? En la rueda de arabo Bueno Hasta la próxima aventura